Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El talento inmortal del juego. Capítulo 1. Yufantian comenzará oficialmente a las 8 en punto de esta noche. Esperemos con ansias a los afortunados que estén calificados para participar y puedan traer buenas noticias a todos. Según el análisis de expertos, Yufantian es una invasión del pensamiento de Blue Star por parte de una civilización de alta dimensión. Los expertos piden a todos que se mantengan alerta y traten de no participar ni contactar para evitar provocar un desastre en Blue Star. Licenciado en letras. Sang Y.U.H.E. apagó la televisión y se dijo a sí mismo. Eso es una tontería. ¿Quién puede resistir la tentación de la inmortalidad? ¿Quieres evitar que todos entren al juego? ¿Cómo es esto posible? Es simplemente una fantasía. Sandy Y.U.H.E. no sabía lo que pensaban los demás, pero definitivamente quería probar el juego él mismo. Si no entras y echas un vistazo, ¿cómo sabes si es verdad? ¿En cuanto a si traerá un desastre? ¿Alguna vez has oído hablar de historias infundadas? ¿Por qué piensas tanto? Incluso si hubiera una inundación mañana, iría a Yufantian esta noche para ver si realmente había un lugar en el mundo donde pudiera cultivar la inmortalidad. Hace un mes, un juego llamado Yufantian apareció repentinamente ante el público. Nadie conoce este juego, quien lo desarrolló o quien está detrás de escena ejecutándolo. Solo hay anuncios abrumadores que inundan constantemente todas las plataformas publicitarias. Incluso si es seco, de vez en cuando aparecerán anuncios de Yufantian. Es como si estos anuncios aparecieran sin motivo alguno. Cada plataforma ha intentado todos los medios, pero aún no puede detener la intrusión automática de anuncios Yufantian. Es como si hubiera una mano omnipotente controlando todo detrás de escena. Todos estos factores hacen que Yufantian esté envuelto en un velo misterioso que atrae la imaginación infinita de la gente. El eslogan publicitario de Yufantian también es muy exagerado, hasta el punto de resultar ridículo. Según Yufantian. Siempre que ingrese a Yufantian, podrá obtener el método de cultivar inmortales, podrá embarcarse en el camino de cultivar inmortales e incluso tener la oportunidad de buscar la inmortalidad y ascender al mundo inmortal. Además, todas las habilidades y elementos que los jugadores obtienen en Yufantian se pueden llevar directamente al mundo real. ¿Cultivo? ¿Inmortalidad? ¿Ascensión al mundo de las hadas? ¿Se pueden llevar las habilidades y elementos del juego al mundo real? Esto no suena en absoluto al lenguaje humano. Porque esto es simplemente un mito. Si no fuera por el hecho de que no se pudo encontrar a la persona detrás de escena, todos definitivamente pensarían que alguien se estaba volviendo loco. Una charla totalmente loca. Sin embargo, Yufantian parece ser omnipotente y hay anuncios por todas partes. Esto tiene que hacer que la gente piense diferente. Tal vez es cierto. ¿Y si realmente fuera posible volverse inmortal? ¿Quién quiere perderse una oportunidad así? Sin embargo, no todo el mundo puede entrar en Yufantian. Según Yufantian, sólo a aquellos que tengan las calificaciones para cultivar inmortales se les asignarán accesorios para ingresar al juego. Cualquier empleado de Bluestar mayor de 16 años puede realizar la prueba de calificación de forma remota a través del sitio web Yufantian. Después de pasar la prueba, los accesorios para iniciar sesión en el juego se emitirán inmediatamente. Sandy Yuhi inconscientemente miró a su escritorio, donde una pagoda octogonal de aproximadamente un pie de altura estaba allí en silencio. ¿Esto realmente puede permitirme entrar al juego? Esta pagoda octogonal es el accesorio de inicio de sesión emitido por Yufantian. Y además tiene un nombre muy bonito, llamado Feixiandai. Después de pasar la prueba de calificación, este Feixiandai apareció inexplicablemente en el escritorio de Sandy Y.U.H.E. La situación realmente lo asustó y pensó que había visto un fantasma. Incluso llamó a la cámara de vigilancia de su casa y miró una y otra vez, pero no pudo encontrar cómo apareció esta cosa. De hecho, no es sólo Sandy Y.U.H.E. quien es así. Lo mismo ocurre con otras personas que pasaron la prueba. Inexplicablemente, hay una pagoda octogonal junto a ellos. Este tipo de cosas que la ciencia no puede explicar causó grandes olas en ese momento. Es precisamente por esto que Sandy Y.U.H.E. está más decidido a entrar en Yufantian para echar un vistazo. Vea si realmente puede cultivar la inmortalidad y buscar la inmortalidad. ¿Están a punto de llegar a este mundo los alguna vez lejanos cuentos de hadas? Por ello, renunció a su trabajo el mes pasado y se concentró en esperar el lanzamiento de Yufantian. El reloj pasó lentamente y aún faltaban cinco minutos para que comenzara el partido. Sandy Y.U.H.E. sacó un cigarrillo de la mesa y lo encendió en silencio para calmar su emoción. En ese momento, estaba realmente muy emocionado. Existe tanto la expectativa de cultivar la inmortalidad como el miedo a lo desconocido. Todo tipo de emociones indescriptibles le hicieron incapaz de calmarse por un tiempo. Poco después de fumar un cigarrillo, Sandy Y.U.H.E. se vistió rápidamente y luego tomó un cuchillo largo envainado de la mesa. Sonido metálico. Sacando el cuchillo largo, se dijo Sandy Y.U.H.E. Capítulo 2. No sé si el cuchillo largo hecho por Bluestar se podrá usar después de ingresar al juego. Según Yufantian, los jugadores entran al juego en forma real. Al ingresar a Yufantian por primera vez, la ropa del jugador, incluidos los elementos que tiene en sus manos, también se reflejará en el mundo del juego. Por supuesto, este es solo el caso cuando ingresas al juego por primera vez y no puedes traer nada más tarde. Por esta razón, Sandy Y.U.H.E. gastó especialmente mucho dinero para personalizar esta espada larga imitando el estilo de Tang Tao en Internet. Le costó 50.000 monedas azules. Aunque sabía que le podrían cobrar un impuesto sobre el coeficiente intelectual, lo aceptó. El dinero es una posesión externa. Siempre que este cuchillo largo pueda ayudarlo en el juego, estará dispuesto a gastar sin importar cuánto dinero tenga. Una oración. La inmortalidad no tiene precio. Incluso si esto es solo una posibilidad ilusoria. Por esta posibilidad, no solo Sandy Y.U.H.E., sino casi todos están dispuestos a luchar por ella. Si no fuera por la falta de canales, incluso querría introducir armas de fuego en el juego. Es una lástima que el control de Bluestar sobre las armas de fuego sea demasiado estricto y no tenga ningún canal. Es imposible conseguirlo. Sandy Y.U.H.E. estaba vestido con ropa deportiva, sosteniendo un cuchillo largo en la mano y mirándose al espejo con atención durante un rato. Luego saltó unas cuantas veces más para asegurarse de que su ropa y zapatos le quedaran bien y que no sintiera molestias, y luego lentamente se acercó al escritorio. Queda un minuto, todo está listo, el resto depende de Dios. Cuando llegó la hora de las ocho, Sandy Y.U.H.E. miró la terraza Feixian en el escritorio. De repente, el tiempo y el espacio a su alrededor cambiaron instantáneamente y parecía estar en otro mundo. Antes de que tuviera tiempo de comprobar su entorno. Una voz mecánica y etérea sonó en sus oídos. Bienvenido a Yufantian, el talento de cultivo se está activando, por favor espere. Según Yufantian, el talento de todos es innato y casi inmutable. En la red de Bluestar, sólo prueba si todos tienen las calificaciones para cultivar la inmortalidad. Los talentos y calificaciones específicos sólo se pueden activar al ingresar al juego. Cuando la voz etérea desapareció, un círculo de luz que parecía un disco de vago apareció de repente a los pies de Sandy Y.U.H.E. Después de un tiempo, halos de varios colores se levantaban de vez en cuando en el cuerpo de Sandy Y.U.H.E., siguiendo la abertura de vago abajo sus pies. Bañado por la luz colorida, Sandy Y.U.H.E. no sintió absolutamente nada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la voz etérea volviera a sonar. La activación de sus talentos y calificaciones se ha completado. Compruébelo usted mismo. Le deseo una larga vida y un próspero camino hacia la inmortalidad. Después de otra transición temporal y espacial, Sandy Y.U.H.E. se encontró en un templo taoísta en ruinas. Sandy Y.U.H.E. rápidamente echó un vistazo al entorno circundante y, después de confirmar que no había peligro, inmediatamente convocó al sistema de juego. Primero tenía que ver cómo le estaba yendo a la calificación de cultivo inmortal que acababa de activar. Aunque se dice que las calificaciones de cada uno ya están determinadas al nacer. Lo que acaba de hacer fue activar sus propias calificaciones, no sacar una lotería. Pero todo el mundo conoce ese sentimiento. Es como tener un billete de lotería en la mano. Si ganas o no, ya se decide cuando lo recibes. Pero la anticipación de arañar el premio es el momento más emocionante. Espero que no sea un mortal cultivando la inmortalidad. Sandy Y.U.H.E. oró en silencio mientras convocaba el sistema de juego. En un instante, apareció un panel de juego digitalizado frente a él. En el medio del panel hay atributos personales. Nombre, Sandy Y.U.H.E. secta, ninguna. Reino, mortal. Raíces espirituales. Oro, grado dao. Madera, grado dao. Agua, grado dao. Fuego, grado dao. Tierra, grado dao. Viento, grado dao. Trueno, grado dao. Hielo, grado dao. Físico especial, cuerpo taoísta de Unyuan. Suerte, buena suerte. ¿Comprensión? Kung Fu, técnica de arrastre dei. Poderes mágicos, ninguno. Sostén la hierba. Sandy Y.U.H.E. se sorprendió cuando vio sus calificaciones para cultivar inmortales. Salvé la galaxia en mi vida anterior. Las calificaciones para cultivar inmortales generalmente se refieren a los atributos de la raíz espiritual de un monje. Cuanto mejor sea la raíz espiritual, más rápida será la velocidad de cultivo. No sólo eso, los monjes con excelentes raíces espirituales tendrán menos dificultades para encontrar cuellos de botella y será más fácil superar los niveles y entrar al siguiente reino. Por lo tanto, Sandy Y.U.H.E. miró los atributos de la raíz espiritual a primera vista. Según la descripción en Yufantian, las raíces espirituales se dividen en los grados 1 al 9, y por encima del noveno grado hay raíces espirituales de grado terrestre, celestial, sagrado y taoísta. Los grados primero a tercero son raíces espirituales de bajo grado. Sólo se puede decir que apenas pueden cultivar la inmortalidad. Después de todo, no todo el mundo puede ser tan desafiante como el viejo demonio An. Los grados cuarto a sexto son raíces espirituales de grado medio, que ya se consideran muy buenas calificaciones para cultivar inmortales. Siempre que trabajen duro y tengan recursos suficientes, los monjes con raíces espirituales de grado medio pueden recorrer un largo camino en el camino hacia la inmortalidad. Los grados séptimo a noveno son raíces espirituales de alto grado. Todo monje con raíces espirituales de alto grado es un líder en el mundo de la inmortalidad. Mientras tu mente sea normal y trabajes lo suficiente, definitivamente tendrás un lugar en el mundo de la inmortalidad. ¿En cuanto al noveno grado y superiores? Sólo hay una entre los miles de millones de raíces espirituales de grado terrestre, y sólo una o dos aparecen de vez en cuando en cada mundo de cultivo inmortal. Y las raíces espirituales de Tiampín son raras de ver en diez mil años. Una vez que aparezcan, definitivamente estarán en la cima del mundo. Las raíces espirituales de grado santo y las raíces espirituales de grado Dao sólo existen en las leyendas. El sitio web de Yu Fan Tian sólo ofrece una breve introducción. Si existen o no, todavía es un tema de discusión. La cantidad de tipos de raíces espirituales no es importante. La mayoría de los monjes tienen múltiples raíces espirituales coexistiendo, siempre que una de ellas sea lo suficientemente buena. Al observar sus ocho raíces espirituales, todas las cuales eran raíces espirituales taoístas, Sang Y.U.H.E. no pudo evitar rascarse la cabeza con entusiasmo. Un gran talento como el suyo está incluso más allá de la descripción en el sitio web Yu Fan Tian. Jaja, si quieres convertirte en inmortal, es hoy. Con tales calificaciones de raíz espiritual, la velocidad de cultivo no puede ser tan rápida como montar un cohete. Despegó. Incluso se preguntó si algún día podría ascender al mundo inmortal y vivir para siempre. No se puede ir a la viva. Esto es sólo el comienzo. Aún no hemos descubierto la situación. Tal vez esto sea sólo un juego, o tal vez sea sólo un sueño. Sang Y.U.H.E. se esforzó por calmar su emoción. Después de todo, acababa de ingresar al juego y su comprensión del lugar se limitaba a la introducción al sitio web de Yu Fan Tian. Si la verdad es como se describe en el sitio web es un tema de debate. Al poco tiempo. Después de calmar su temperamento emocionado, Sang Y.U.H.E. miró otras partes del panel de atributos. En este momento sólo estaba mirando los atributos de la raíz espiritual y realmente no prestó mucha atención a otras cosas. Oye, ¿qué es este cuerpo taoísta de Unyuan? Recordó cuidadosamente la introducción en el sitio web y parecía que no había ninguna introducción sobre físicos especiales. Soy especial, diferente a los demás, algo más que los demás. Bueno, olvídalo, las cosas especiales no deberían ser algo malo. Veamos primero a los demás. Atributo afortunado, buena suerte. Según la descripción del sitio web, la buena suerte debería ser el atributo de mayor suerte. Pero a Sang Y.U.H.E. no le importaba mucho esto. Para cosas como la metafísica, es mejor ser más natural y no que nos tomen demasiado en serio. Mientras no esté cubierto por nubes oscuras y el yin tan se oscurezca, está bien. ¿Comprensión? ¿Qué quiere decir esto? Capítulo 3. Cuando vio el elemento de comprensión, Sang Y.U.H.E. no pudo evitar rascarse la cabeza. ¿No dice el sitio web que el rango de comprensión del jugador es del 1 al 10? ¿Qué significan estos tres signos de interrogación? ¿Significa que se ha superado mi comprensión? No se puede decir que sea un tonto sin comprensión. Bueno, si no entiendes nada, déjalo a un lado por ahora. Sandy Y.U.H.E. no estaba demasiado enredado, pero rápidamente miró otras partes del panel de atributos. Las habilidades están integradas. Cuando entró por primera vez en el juego, parecía haber algo extraño en su mente que le decía cómo practicar. Probablemente sea esta técnica de arrastre de I. No hace falta decir que tiene poderes mágicos. Todavía es un mortal, por lo que, naturalmente, no los tiene. Después de mucho tiempo, Sandy Y.U.H.E. apartó la vista del panel de propiedades y miró otras partes del sistema de juego. El sistema de juego de Y.U.H.E. es muy sencillo, con solo cuatro funciones. Panel de atributos personales, canal de chat, mercado comercial y la opción de salir sin conexión. Echó un vistazo al mercado comercial. Estaba vacío, sin nada. Esto también es normal. Todos acaban de entrar al juego y están solteros. No había nada que vender ni un centavo para comprar nada. Mira de lo que todo el mundo está hablando. Sandy Y.U.H.E. hizo clic en el canal de chat. Una serie de palabras pasaron rápidamente ante sus ojos. Maldita sea, todo el mundo está tan emocionado, ¿por qué no actualizas la frecuencia? A diferencia de los juegos normales, Yufantian tiene un solo canal de chat. A diferencia de otros juegos, existen canales regionales, canales nacionales, etc. Según las estadísticas de muestreo, hay cerca de decenas de millones de jugadores en Bluestar que han probado su aptitud para cultivar inmortales. Hay tanta gente apiñada en un canal charlando, y mientras haya algunas personas conversando alrededor, la información fluirá muy rápido. Maldita sea, esto no es un juego en absoluto, obviamente es un mundo real. De hecho, no importa cuán asombrosa sea la tecnología, no puede producir tal efecto. Solo me estás tomando el pelo. Ya te has convertido en un inmortal, entonces, ¿de qué tipo de ciencia me estás hablando? Están todos aquí, ¿por qué están hablando de estas cosas inútiles? ¿Cómo son sus calificaciones? Solo tengo una raíz espiritual de fuego de cuarto grado, bugugu. El cuarto nivel es suficiente. Tengo una raíz espiritual de segundo nivel y no quiero hablar en absoluto. La raíz espiritual dorada de tercer grado está pasando. La raíz del espíritu de agua de quinto grado está bien. Eres un cabrón con una raíz espiritual de la tierra de primer grado. Quiero volver con Bluestar, el hada que se afeita el cabello. Que no cunda el pánico, los monjes solo queremos ir en contra de la voluntad del cielo. Lo siento, vamos a perder el tiempo por ahora. Si no funciona, desconectate y vete a la cama temprano. Así es. Afortunadamente, tiene la función fuera de línea, de lo contrario sería realmente aterrador. Jaja, tengo una raíz de espíritu de fuego de séptimo grado. Si quieres abrazarme, ven rápido. Hermanito con raíces espirituales de séptimo grado, ¿de dónde eres? Ven y llévame a volar. Después de cerrar el canal de chat, Sandy Y.U.H.E. pensó por un momento. Según su observación, las calificaciones de la mayoría de los jugadores para cultivar inmortales son raíces espirituales de bajo grado. También hay un pequeño número de personas con raíces espirituales de grado medio. En cuanto a las raíces espirituales de alto grado, miró el canal de chat durante mucho tiempo y solo encontró una. Por supuesto, debe haber otro Lao Liu discreto, como él. Simplemente mirando la pantalla en silencio y sin hablar. Otro punto, Sandy Y.U.H.E. descubrió que todos parecían tener el mismo punto de nacimiento al ingresar a Yufantian. O nació en un templo en ruinas o en un templo taoísta, o nació en una aldea desierta en el desierto. De todos modos, ningún jugador ha entrado en contacto con los nativos de Yufantian todavía. Es realmente extraño. ¿Qué tan grande es Yufantian? ¿Cómo es que hay tantos lugares en mal estado? Esto frustró su plan de obtener más información sobre Yufantian revisando los chats de los jugadores. Olvídalo, veamos primero dónde está este lugar y luego practiquemos rápidamente. Sandy Y.U.H.E. miró más de cerca el templo potao donde se encontraba. Rayos de luz solar penetraron a través de varios agujeros en la parte superior e iluminaron el suelo. Las paredes del templo taoísta están moteadas y descascaradas, y en cuanto a los paneles de las puertas, hace tiempo que desaparecieron. Mirando por la puerta. Viden sus bosques y montañas onduladas fuera de la puerta y, de vez en cuando, bestias desconocidas rugían y los pájaros cantaban. No pudo evitar estremecerse. Da un poco de miedo estar solo en este lugar fantasma. No había rastros de actividad humana cerca, lo que hizo que Sandy Y.U.H.E. entrara en pánico. Practica primero. La fuerza es el coraje de un héroe. Sin fuerza, no hay sensación de seguridad en ningún entorno. Mientras practiques para ser lo suficientemente fuerte, puedes ir a cualquier parte del mundo. Sandy Y.U.H.E. se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos, recordando cuidadosamente la técnica de incorporación de I.U.H.E. que acababa de obtener después de ingresar a Yufantian. Yufantian es diferente de otros juegos. Según lo que entiende Sandy Y.U.H.E., este debería ser un mundo real cubierto de aspectos del juego. Los llamados jugadores simplemente viajan colectivamente de un lado a otro. Si los jugadores quieren mejorar su fuerza aquí, solo podrán lograrlo mediante la práctica continua. No hay valor de experiencia por matar monstruos, pero algunos elementos ocasionalmente explotarán. En cuanto a la tasa de explosión, nadie lo sabe todavía. Después de todo, todos acaban de llegar, por lo que nadie ha matado monstruos todavía. Mientras se ejecutaba la técnica, la energía espiritual a su alrededor comenzó a acumularse lentamente hacia él. La energía espiritual se inyecta lentamente en el mar de Dantian a través de los meridianos a lo largo de rutas específicas. Este sentimiento es asombroso. Después de un tiempo, un aura ligeramente poderosa se elevó de su cuerpo y luego se extendió a los alrededores, levantando el polvo del lugar. ¿Es esto una mejora? Sandy Griega UHE mostró una expresión de sorpresa. Esta velocidad es demasiado rápida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿10 minutos o 20 minutos? Sandy Griega UHE sintió que había un aliento que fluía lentamente en Sudantian. Casualmente lanzó un puñetazo y el aliento en Sudantian instantáneamente salió disparado a través de su puño. ¡Ojo! Una tabla de madera podrida no muy lejos fue partida directamente por la mitad. ¡Uf, qué fuerte! La tabla de madera se rompió con un puñetazo desde el aire. Esta imagen, que sólo se podía ver en la televisión, apareció ahora en él. Es muy emocionante sólo pensar en ello. Sandy Griega UHE rápidamente convocó el panel de atributos. Nombre, Sandy Griega UHE. Secta, ninguna. Reino, nivel 1 de entrenamiento de I. Raíces espirituales, oro, grado dao, madera, grado dao, agua, grado dao, fuego, grado dao, tierra, grado dao, viento, grado dao, trueno, grado dao, hielo, grado dao. Físico especial, cuerpo taoísta de unyuan. Suerte, buena suerte. ¿Comprensión? Kung Fu, técnica de arrastre de I. Poderes mágicos, ninguno. Jaja, de hecho ha sido actualizado. Sandy Griega UHE estaba muy feliz de ver que su reino había alcanzado el primer nivel de entrenamiento de I. Capítulo 4. Finalmente rompiendo con el nivel mortal, de ahora en adelante puede ser considerado como un verdadero cultivador inmortal. Si este tipo de fuerza pudiera llevarse al mundo real, ¿cómo sería? Seguiré practicando. Dado que la cultivación es realmente efectiva, ¿qué más podemos decir? Por supuesto que es hígado. Aproximadamente media hora después, un aura más fuerte surgió de Sandy Griega UHE. Debe haber alcanzado el segundo nivel de entrenamiento de I. Sin embargo, esta vez no volvió a mirar el panel de propiedades. Perder el tiempo. Planeaba intentarlo y ver hasta donde podía practicar de una sola vez. El tiempo pasa lentamente y no sé cuánto tiempo ha pasado. Sandy Griega UHE se levantó del suelo. Eh, ¿estás listo? Mirando afuera por la puerta, vi que el sol se había puesto y las nubes rojas tenían la mitad del cielo. Recordó que cuando llegó por primera vez, el sol estaba justo encima de su cabeza, lo que significaba que era mediodía, pero ahora se estaba poniendo. El tiempo vuela tan rápido. Sandy Griega UHE no pudo evitar lamentarse de no tener ningún sentido del tiempo mientras practicaba. Pasó mediodía antes de que me diera cuenta. No es de extrañar que el libro escribiera sobre los años desconocidos en las montañas. Eso es realmente lo que pasó. El flujo del tiempo en JuFantian es completamente diferente al de Bluestar. Según la introducción en el sitio web, un día en realidad equivale a 100 días en JuFantian. Para ser precisos, fueron 12 horas, equivalentes a 100 días en JuFantian. Porque solo pueden ingresar al juego entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana, los jugadores serán expulsados por la fuerza y el tiempo de JuFantian también se detendrá. Es equivalente a presionar el botón de pausa. En cuanto a por qué sucede esto y cuál es el principio, nadie lo sabe. Pensemos en esto como un escenario de juego, no tiene sentido obsesionarse con ello. Después de todo, la cuestión de cultivar inmortales no puede ser científica. Practicó en JuFantian durante mediodía, tal vez solo le tomó un cigarrillo en Bluestar. Sandy Griega UHE miró el panel de atributos y no pudo evitar negar con la cabeza. Oye, el cultivo es cada vez más lento. Después de mediodía de práctica, ahora estoy en el cuarto nivel de entrenamiento de I, principalmente porque se vuelve cada vez más lento más adelante. Le tomó unos 10 minutos pasar de un mortal al primer nivel de entrenamiento de I. Tomó más de media hora pasar del primer nivel de entrenamiento de I al segundo nivel de entrenamiento de I. Sin embargo, le tomó más de dos horas practicar y desde el tercer nivel hasta el cuarto nivel. Aunque esta velocidad es comparable a la mejora en un cohete, Sandy Griega UHE todavía no está satisfecho. Este es el periodo de entrenamiento de I, es muy lento. Hay tantos reinos detrás de Ilyansi. Si quieres practicar el Mahayana y ascender, ¿te llevará miles de años? Sí, el objetivo de Sandy Griega UHE es ascender a la inmortalidad. Con su asombroso talento, incluso un cerdo puede convertirse en un segundo hermano mayor siempre que el entorno sea el adecuado. Establezca metas altas y luego sea práctico. Tómate tu tiempo y tómate tu tiempo para llegar primero al entrenamiento de I. Tienes mucha hambre, así que tienes que encontrar una manera de conseguir algo de comer. Sandy Griega UHE se tocó el vientre arrugado y murmuró para sí mismo. Aunque su reino ha alcanzado el cuarto nivel de entrenamiento de I, es un verdadero monje. Pero él es solo un monje, no un dios. Aún tendrá hambre si no come. Antes de entrar, Sandy Griega UHE no había pensado en comer nada. Por supuesto, es inútil siquiera pensar en ello. Es imposible que llegue con comida para cien días en la espalda. Mientras todavía esté oscuro, date prisa y corta algo de casa para llenar tu estómago. Sandy Griega UHE sacó su cuchillo largo y salió por la puerta del templo taoísta por primera vez. Sandy Griega UHE sostuvo un cuchillo largo y avanzó con cautela por las montañas y los bosques. Aunque no tiene experiencia en supervivencia salvaje, no sabe cazar ni encontrar presas. Pero una persona viva no puede morir ahogada orinando. Además, ahora se le considera un cultivador inmortal. No puedes derrotar a monstruos poderosos, pero deberías poder matar a un pequeño monstruo que pueda llenar tu estómago. Estaba pensando mientras caminaba por las montañas y los bosques. De repente, se escuchó un crujido no muy lejos. El corazón de Sandy Griega UHE tembló y rápidamente se escondió detrás de un gran árbol, estiró la cabeza y miró en silencio hacia adelante. Después de un rato, un enorme jabalí apareció en su campo de visión. Maldita sea, el jabalí de Yufantian es tan grande. Cuando vio el jabalí, Sandy Griega UHE se volvió espartano. El jabalí, que es más grande que una vaca, debe haberse convertido en un espíritu. En ese momento dudaba en considerar el jabalí como su cena. A través de la observación, descubrió que aunque el jabalí era grande, el aura que exudaba parecía ser más débil que la suya. Si te acerca sigilosamente y lo ataca silenciosamente, deberías tener la oportunidad de matarlo a machetazos. Olvídalo, el jabalí no está delicioso, probemos con otro objetivo. Después de una lucha interna, Sandy Griega UHE rápidamente encontró una excusa y abandonó la idea imprudente. La razón principal es que actualmente tiene el cuarto nivel de refinación de Y, pero no ha aprendido ningún poder mágico. Los hechizos elegantes y los poderes mágicos que debería tener un cultivador, así como los poderes sobrenaturales que pueden mover montañas y mares, actualmente sólo existen en la imaginación. Sandy Griega UHE ahora sólo tiene fuerza bruta. Si quiere matar monstruos, sólo puede confiar en el cuchillo largo que tiene en la mano o usar directamente sus puños. Para ser honesto, no tenía mucha confianza en su largo cuchillo de 50.000 monedas azules. ¿Puede la espada mortal hecha por Bluestar poder matar al monstruo de Yufantian? Sandy Griega UHE expresó dudas. Sostener un cuchillo largo en la mano es simplemente para animarse. Eso es todo. Después de pasar por alto al gran jabalí, Sandy Griega UHE descubrió varios monstruos más, uno tras otro. Sin embargo, todavía decidió no actuar, porque algunas de las auras emitidas por estos monstruos eran similares a las suyas y algunas eran más fuertes que él. Le hizo temblar de miedo. Déjalos en paz durante unos días y luego mátalos para obtener carne cuando su fuerza mejore en unos días. Después de que Sandy Griega UHE se consolara, continuó el camino en busca de su cena. Oye, esto está bueno. El cordero amarillo debería estar delicioso, ¿verdad? Había muchos monstruos en las montañas y los bosques, y Sandy Griega UHE rápidamente encontró su objetivo. Este es un monstruo que parece una oveja amarilla. Piénselo como una oveja amarilla. La oveja amarilla no es grande, casi igual que las de Blue Star. La clave es que el aura que desprende esta oveja amarilla es muy débil. Probablemente fue similar a cuando superó por primera vez el primer nivel de entrenamiento de Y. Eso es todo. La primera vez que tomó medidas contra Yufantian, Sandy Griega UHE sintió que debía mantenerse firme. Entonces encontré el monstruo más débil. Tocó silenciosamente a la oveja amarilla. En ese momento, la oveja amarilla no sabía que su vida estaba a punto de llegar a su fin y todavía estaba comiendo hojas tranquilamente. Sonido metálico. Sandy Griega UHE de repente saltó, desenvainó su espada larga y la energía espiritual en Sudantian rápidamente surgió hacia la espada larga en su mano. La afilada luz de la espada golpeó directamente el cuello de la oveja amarilla. Debido a la diferencia de fuerza y al hecho de que fue un ataque furtivo, Juan Yang fue completamente incapaz de reaccionar. La espada brilló y la cabeza de la oveja se separó, dejando sólo el cuerpo de la ovejita amarilla en el suelo y dos cajas de madera brillantes. Jaja, si algo explota, ¿de qué servirá? ¿Podría ser un arma mágica para mí? Capítulo 5. La primera vez que mató monstruos en Yufantian, dos elementos explotaron, Sandy Griega UHE estaba muy emocionado. Rápidamente abrió la primera caja y una piedra llena de energía espiritual apareció frente a él. Las piedras no son grandes, sólo del tamaño de un mayón. Esta cosa debería ser una piedra espiritual. Sandy Griega UHE rápidamente recogió la piedra espiritual. Está bien. Explotar una piedra espiritual también es una buena cosecha. Las piedras espirituales se usan ampliamente en el mundo de la inmortalidad. No sólo pueden ayudar en el cultivo, sino que también pueden usarse para establecer formaciones, etc. Por supuesto, el uso más importante de las piedras espirituales es como moneda. Es la moneda universal en el mundo de la inmortalidad. Caminar en Yufantian sin piedras espirituales es como caminar en Blue Star sin dinero. Después de guardar la piedra espiritual, Sandy Griega UHE abrió la segunda caja y una explosión de aroma a carne golpeó su rostro. E. Un plato de barbacoa. Al mirar los artículos en la caja, Sandy Griega UHE se quedó sin palabras. Pensó en muchas cosas, como secretos de ejercicios, armas mágicas, etc. Incluso se preguntó si desarrollaría un arma mágica. Sin embargo, lo que se colocó en la caja fue un plato de fragante barbacoa que no esperaba en absoluto. Mi imaginación todavía no es lo suficientemente grande. Está bien, simplemente servir la cena es exactamente lo que necesita. Sandy Griega UHE sacó la barbacoa de la caja. Debo decir que la configuración del sistema de juego sigue siendo muy considerada. En realidad, le sirvieron la barbacoa en un plato, por lo que no tuvo que agarrarla con las manos. Vuelve a comer y practicar. Sandy Griega UHE sostuvo un cuchillo largo en su mano izquierda y un plato de barbacoa en su mano derecha y rápidamente regresó hacia el templo taoísta. En cuanto al cadáver de oveja amarilla en el suelo, ni siquiera volvió a mirarlo. Porque Sandy Griega UHE de repente recordó que no trajo ningún condimento ni fuego. Hay una oveja amarilla en el cielo, que no es comestible. No puedes comerla cruda. Él no es el señor B y realmente no puede comerlo crudo. Después de un tiempo, Sandy Griega UHE regresó al templo potao. Cortó la barbacoa en trozos pequeños con un cuchillo largo y luego la disfrutó lentamente. Después de comer un trozo de barbacoa, todos se sintieron cómodos. Huele tan bien. Mira lo que están haciendo todos los demás. Sandy Griega UHE abrió el canal de chat mientras comía una barbacoa. En este momento, no hay tanta gente en el canal de chat como al principio. Pero aún así actualiza la pantalla, aunque no tan rápido como antes. Tengo mucha hambre. ¿Tienen algo para comer? ¿Pueden agregarme como amigo y darme uno? Jaja, traje una caja de fideos instantáneos antes de entrar. Es suficiente para varios días. Hay monstruos salvajes por todas partes afuera. ¿Cómo puedo matarte de hambre todavía? Sal y mata monstruos para obtener carne. Corta un trozo de lana, ¿puedes vencerme? Si lo hubiera sabido, habría traído un aca. El aca es inútil. No funcionará aquí en absoluto. De ninguna manera. ¿Existe todavía tal cosa? Sí, traje un francotirador grande, pero resultó que no podía contener el fuego en absoluto. Era mejor usar un palo de fuego. Es cierto. Aquí no sólo las armas de fuego son inútiles, sino que ni siquiera se pueden usar encendedores. Eso es todo, ¿nos vamos a morir de hambre aquí? ¿De qué tienes miedo? En el peor de los casos, puedes salir y luchar contra monstruos salvajes. No importa si mueres de todos modos. Si mueres, puedes volver a dormir. Si vienes mañana, estarás un buen hombre otra vez. No pienses tanto. Si realmente no puedes soportarlo, simplemente cierra la sesión. Hoy es sólo el primer día. Conozcamos la situación y regresemos mañana cuando estés completamente preparado. Así es. De todos modos, no perderá mucho tiempo. El cultivo hacia la inmortalidad lleva cientos o incluso miles de años, por lo que no lleva más de cien días. El hermano de arriba tiene la explicación correcta. Primero cerraré la sesión. Bye bye. Oye, lo llevaré por un tiempo. Pronto oscurecerá. Tengo mucho miedo. Este es un pueblo abandonado. No habrá un piao por la noche. ¿No está bien tener a a piao? Pensando en Incaichen, me siento muy feliz. Sostén el pasto, amigo. Te respeto como hombre. Sangui Griegaoache estaba comiendo barbacoa mientras miraba a los jugadores charlar en el canal de chat. Al ver las miradas miserables de los demás, instantáneamente sintió que la barbacoa en sus manos se volvió más fragante. Para ser honesto, no estaba lo suficientemente preparado. Parece que aparte de la preparación psicológica, no hay nada más. Renuncié con un mes de antelación, pero solo preparé un cuchillo. Por supuesto, de hecho, ninguna cantidad de preparación es de mucha utilidad. Después de todo, esta es la primera vez que todos entran en contacto con Youfantian y la información proporcionada en el sitio web es realmente limitada. Por ejemplo, los resultados de esos grandes que trajeron armas de fuego no fueron tan buenos como los de él. Si el arma de fuego no puede disparar, es mejor utilizar un palo de fuego. Su cuchillo largo puede al menos picar monstruos y cortar carne, es simple y práctico. Sandy griega oache sintió que este largo cuchillo era digno de las 50 mil monedas azules. Seguiré practicando. Después de comer la barbacoa, Sandy griega oache no perdió el tiempo y se sentó con las piernas cruzadas. A medida que la técnica se movía, la energía espiritual circundante se reunió lentamente hacia él. Solo quiere practicar ahora y no quiere pensar en otros temas en absoluto. Por ejemplo, como decían algunos jugadores, ¿habrá a Piao por la noche? Después de todo, este es un mundo de inmortalidad y parece normal tener fantasmas. Especialmente porque ahora están en el desierto, esta posibilidad no es pequeña. ¿A algunos jugadores también les preocupa que los monstruos salvajes los recojan por la noche? De hecho, desde el punto de vista de Sandy griega oache, es inútil pensar en estos problemas una y otra vez. Esperemos hasta que los encontremos. Al día siguiente, Sandy griega oache se despertó de la práctica y el sol ya brillaba. La noche transcurrió sin incidentes y fue ascendido al quinto nivel de refinamiento de I. Se está volviendo cada vez más lento. Solo tomó una noche subir de nivel. Sandy griega oache se quejó en silencio de su velocidad de cultivo. Si otras personas supieran lo que estaba pensando, se apresurarían a matarlo. De hecho, el cultivo es inherentemente lento. Normalmente, una raíz espiritual de alto grado tarda unos 10 días en alcanzar el primer nivel de refinamiento de I de un mortal. Habrá diferencias considerables según el nivel de diligencia. Para que las raíces espirituales de grado medio ingresen al primer nivel de refinación de I, tomará al menos un mes. En cuanto a las raíces espirituales de bajo grado, depende del destino. Si tienes suerte, podrás ingresar al primer nivel de refinamiento de I en 3 a 5 meses. Si tienes mala suerte y no practicas con suficiente diligencia, es posible que aún seas mortal después de 2 o 3 años. A Sandy griega oache solo le tomó un día alcanzar el quinto nivel de refinación de I, lo que definitivamente rompió el récord de entrenamiento de Yu Fan Tian. ¿Quién hizo que su talento fuera anormal? El tiempo pasó lentamente, Sandy griega oache se quedó en el templo taoísta para practicar y, cuando tuvo hambre, salió a pescar algo. Descubrió que la probabilidad de que la comida explotara era muy alta. En promedio, por cada dos monstruos asesinados, un trozo de comida explotaría. Básicamente, hay todo tipo de barbacoas y, ocasionalmente, algo de comida seca y cosas por el estilo. En cuanto a los secretos de habilidades, armas mágicas y cosas similares que esperaba, nunca los había visto antes. Afortunadamente, la tasa de explosión de las piedras espirituales no es baja. A lo largo de estos días de búsqueda de alimento, ha recogido una docena de piedras espirituales. No sé si está relacionado con el atributo de suerte, pero cada vez que Sandy griega oache mata a un monstruo, una piedra espiritual casi explota. Además de dormir estos días, solo practico matar monstruos. Un mes después, Sandy griega oache se despertó mientras practicaba y un aura poderosa se extendió desde su cuerpo a los alrededores. Finalmente hemos alcanzado la gran perfección del entrenamiento de y es hora de salir y echar un vistazo. No es que no quiera seguir practicando, es solo que ya no puede practicar más. Como no tenía habilidades, el sistema le dio la técnica de entrenamiento de y que solo podía practicar hasta completar el entrenamiento de y. Si quieres seguir practicando, debes encontrar técnicas más avanzadas. Originalmente, estaba pensando en luchar contra monstruos mientras practicaba para ver si podía descubrir los secretos adecuados de las técnicas. Sin embargo, lo estaba pensando demasiado, ya que la habilidad no era tan fácil de revelar. Capítulo 6. Si quieres adquirir habilidades, la mejor manera es comenzar con los pueblos indígenas. O compre o elija unirse a las fuerzas indígenas. Durante el último mes, Sandy griega oache prestó atención a la información en el canal de chat todos los días. Sin embargo, la gran mayoría de los jugadores murieron a causa de los monstruos o no pudieron soportar diversas dificultades y optaron por desconectarse. Pero todavía hay un pequeño número de jugadores que persisten. Y hay algunos jugadores afortunados que salieron del desierto y encontraron la ciudad indígena de Yufantian. Según las descripciones de esos jugadores, las fuerzas indígenas en la ciudad incluyen familias y pandillas, y la mayoría de estas fuerzas indígenas reclutan personas. Por supuesto, unirse a las fuerzas indígenas requiere firmar un contrato. Siempre que tengan calificaciones de raíz espiritual, los reclutarán incluso si aún no han alcanzado la etapa de entrenamiento de y no son verdaderos monjes. Una vez que te unas a las fuerzas indígenas, no sólo recibirás secretos de ejercicio, sino que también recibirás un salario. El tipo de ejercicios que se realizarán y el salario que se podrá recibir dependerá de la fuerza del individuo y de la fuerza de las fuerzas locales. No importa si no quieres unirte a las fuerzas indígenas. Hay lugares en la ciudad que venden artes marciales. Mientras haya suficientes piedras espirituales, los secretos de las habilidades y las armas mágicas no son un problema. Sandy Griega-Uache planeó encontrar la ciudad indígena primero y luego desarrollar lentamente ejercicios posteriores. No hay futuro en practicar en la naturaleza todo el tiempo. Sandy Griega-Uache llegó a la puerta del templo taoísta y sacó del aire el cuchillo largo que tenía en la mano. Cuando la luz del cuchillo brilló, un gran árbol a cinco metros de distancia cayó. Al ver tal efecto, no pudo evitar asentir en silencio. La fuerza de Ilian Sokchen no es demasiado débil. Incluso si no tiene poderes mágicos, debería poder afianzarse en un lugar pequeño confiando únicamente en la fuerza bruta. Vamos. Sandy Griega-Uache eligió una dirección y rápidamente saltó hacia adelante. No había manera, todavía no podía volar, así que sólo podía saltar hacia adelante en el suelo. Con su fuerza actual, podría correr más de 10 metros de un solo salto. Si Bolt va a los Juegos Olímpicos, ni siquiera podrá verse la espalda. Sandy Griega-Uache corría desenfrenadamente por las montañas y los bosques, sin importarle si había monstruos o no. Ha explorado todos los monstruos en este bosque de montaña y no son demasiado fuertes. Si tienen la fuerza, pueden hacer lo que quieran. En el camino, si te encuentras con monstruos en el camino, simplemente mátalos. Recogió las piedras espirituales explotadas y se olvidó de la barbacoa, estaba un poco cansado. Rugido. Mientras corría y saltaba, un repentino rugido de bestia llegó desde la distancia. Parece que hay un tipo grande, ve y echa un vistazo. Sandy Griega-Uache rápidamente se dio la vuelta y corrió en la dirección del sonido. Ya que te encuentras con un monstruo, naturalmente tienes que ir y matarlo, al menos, simplemente explota una piedra espiritual. Después de un rato, vio el monstruo que acababa de rugir. Pero no había una, sino dos bestias monstruosas, luchando juntas. Uno es un colorido tigre gigante y el otro es un toro verde más grande que un elefante. Cada vez que el tigre gigante ruge, escupirá rayos de luz, como cuchillos largos invisibles, atacando constantemente al toro verde. Aunque la vaca verde parece áspera y gruesa, todavía tiene enormes cortes. El toro verde tampoco es débil. Sus cuernos brillan con una luz amarilla. Cada vez que la luz parpadea, espinas de tierra emergerán del suelo y perforarán al tigre gigante. ¿Estos dos monstruos saben magia? Al ver tal situación, Sandy Griega-Uache no pudo evitar sorprenderse. Había matado a muchos monstruos antes, pero nunca se había encontrado con uno que conociera la magia. Esos monstruos, como él, sólo podían confiar en la fuerza bruta. Estos dos monstruos son extraordinarios a primera vista. Sandy Griega-Uache sintió en silencio el aliento del toro verde y el tigre gigante. Todos son monstruos máximos del primer nivel y casi llegaron al segundo nivel. Al mirar a los dos monstruos frente a él, Sandy Griega-Uache vaciló. Estos dos monstruos parecían un poco feroces, por lo que tal vez no pudiera derrotarlos. Al mirar a los dos monstruos frente a él, Sandy Griega-Uache pensó profundamente. Definitivamente no es posible precipitarse y actuar imprudentemente. Es posible que no pueda derrotar a ninguno de ellos. Si carga hacia adelante, probablemente será derrotado por un doble mixto y pronto será superado en número. La mejor manera es, por supuesto, esperar a que se detecte la fuga. Todo el mundo sabe la verdad sobre la mantis acechando a la cigarra y el oropéndola detrás. Esperaba que estos dos monstruos no murieran juntos, porque sólo los monstruos que él mismo mató también explotarían. Si murieran juntos, sólo podría recoger los cadáveres de dos bestias monstruosas. No le interesan los cadáveres de monstruos. Aunque los cadáveres de bestias monstruosas definitivamente valían mucho dinero, no podía huir cargando dos cosas tan grandes. ¿En cuanto a simplemente tomar las piezas valiosas? Lo siento, todavía es un cultivador analfabeto y no tiene conocimientos en esta área. Espere despacio, es mejor si uno está muerto y el otro está gravemente herido. Sandy Y.O.H.E. tomó una decisión. Todo terminaría pronto, de todos modos no tenía prisa. La lucha entre los dos monstruos se volvió cada vez más feroz, con heridas y sangre fluyendo por todas partes en ambos lados. Pero Sandy Y.O.H.E. pudo ver que la ventaja debería estar en el colorido tigre gigante. El cuerpo del toro verde era demasiado grande. Frente a la luz invisible de la espada del tigre gigante, sólo podía cargarlo con fuerza y no podía esquivarlo en absoluto. El colorido tigre gigante puede evitar las espinas del toro verde. Aunque es apuñalado de vez en cuando, naturalmente puede sobrevivir hasta el final si lo apuñalan menos. En una confrontación entre el tipo agilidad y el tipo fuerza, el tipo agilidad naturalmente tendrá algunas ventajas. Efectivamente, después de un tiempo, Y.O.H.E. gradualmente se debilitó y su cuerpo temblaba. En ese momento, el colorido tigre gigante saltó repentinamente, sus enormes garras de tigre derribaron directamente a la vaca verde al suelo y luego la mordieron locamente. Después de que King New luchó por un tiempo, no hubo movimiento. Rugido. El victorioso tigre gigante rugió con fuerza. Nieva. Sandy Y.O.H.E. ya no dudó, salió y rápidamente atravesó el bosque. Sonido metálico. La luz de la espada atravesó el cielo y se dirigió directamente hacia el tigre gigante. Después de descubrir la luz de la espada entrante, el colorido tigre gigante herido saltó rápidamente para evitarla. Sin embargo, la oportunidad que Sandy Y.O.H.E. había estado esperando durante tanto tiempo no podía evitarse tan fácilmente. La espada brilló y golpeó directamente el cuello del tigre gigante. Sandy Y.O.H.E. guardó el cuchillo largo y rápidamente dio un paso atrás. El tigre gigante agitó su cola y golpeó el espacio vacío. Después de estos días de cazar monstruos, también acumuló mucha experiencia. Se retiró de un solo golpe. Independientemente de si mató al monstruo o no, tuvo que hacerse a un lado y observar primero. ¿Quién le dijo que no sabía magia y que sólo podía luchar imprudentemente en combate cuerpo a cuerpo? El contraataque del monstruo antes de morir sigue siendo muy feroz. Si es golpeado, básicamente puede declarar jeje. No es tan capaz como un monstruo. El tigre gigante cuyo cuello fue cortado no cayó de inmediato, principalmente porque el cuchillo en la mano de Sandy Y.O.H.E. no era lo suficientemente bueno. A pesar de que usó toda su energía espiritual para sostenerlo, todavía no pudo cortarle la cabeza al tigre gigante. Para ser honesto, le sorprendió un poco que este cuchillo pudiera usarse hasta el día de hoy. 50.000 monedas azules no son una pérdida. El colorido tigre gigante inclinó la cabeza, pero sus ojos rojos miraron a Sandy Y.O.H.E. Su, cosa medio muerta, todavía quieres regresar. Aunque lo dijo, no se atrevió a ser descuidado en absoluto. Rugido. El colorido tigre gigante dejó escapar un rugido tronador y luego corrió hacia Sandy Y.O.H.E., mientras que, al mismo tiempo, la enorme boca del tigre brotaba corrientes de luz. Sandy Y.O.H.E. rápidamente lo esquivó y volvió a sacar el cuchillo largo que tenía en la mano. El tigre gigante agitó su cola, tratando de apartar el cuchillo largo. Pero, ¿cómo pudo Sandy Y.O.H.E. dejarlo pasar como deseaba? Giró su muñeca, la luz de la espada cambió de dirección y volvió a alcanzar la misma posición. Este cuchillo golpeó con tanta fuerza que casi le corta la cabeza al enorme tigre. El colorido tigre gigante ya no pudo aguantar más y cayó al suelo con un rugido. Capítulo 7. Después de que el tigre gigante cayó al suelo, dos cajas aparecieron frente a él. Una era igual a la anterior, una caja de madera, pero la otra brillaba con una luz dorada. Jaja, el cofre del tesoro dorado debería poder sacar cosas buenas ahora. Espero que puedas darme una técnica para construir los cimientos. Sandy Y.O.H.E. estaba muy emocionado cuando vio aparecer la caja dorada del tesoro. Necesita especialmente una técnica de construcción de bases en este momento. Sin la técnica, no puede practicar y siempre estará en el periodo de entrenamiento de I. Después del entrenamiento de I viene la construcción de los cimientos. Aunque se dice que las habilidades también se pueden comprar en las ciudades indígenas. Pero eso cuesta dinero. No sabe cuánto tiempo pasará hasta que gane suficiente dinero para comprar los ejercicios. ¿No sería mejor si se revelara directamente un libro de habilidades? El ritmo no se puede interrumpir, de lo contrario resultará muy incómodo. Sandy Y.O.H.E. abrió la caja dorada con entusiasmo. U. No es un libro secreto. Una ficha negra yacía tranquilamente en la caja del tesoro. A primera vista, era obvio que esto no tenía nada que ver con el libro secreto. Sandy Y.O.H.E. recogió la ficha decepcionado y vio que las palabras Yufantian estaban escritas en el frente de la ficha y las palabras Tao Zeng estaban escritas en la parte posterior. ¿Dao Zeng? ¿No está relacionado con la secta Tao Zeng? Según las descripciones de los jugadores que han llegado a la ciudad, en el mundo de Yufantian, las fuerzas indígenas existen en forma de familias o pandillas. En cuanto a las sectas, sólo hay una secta en todo el mundo Yufantian y esa es la secta Tao Zeng. La secta Tao Zeng es el cielo de Yufantian y dice que existe una y la misma existencia. Si otras fuerzas quieren establecer una secta, la secta Tao Zeng las destruirá inmediatamente. Simplemente muy dominante. Cualquier elemento relacionado con la secta Tao Zeng no será simple. Sandy Y.O.H.E. miró atentamente la ficha que tenía en la mano, pero no pudo ver por qué. No sé para qué se usa esta cosa. ¿Es una ficha de identidad dejada por un discípulo de la secta Tao Zeng después de su muerte? ¿O es un vale de intercambio? Con la ficha, ¿puedes intercambiarla con la secta Tao Zeng por artículos? Sandy Y.O.H.E. sostuvo la ficha y no pudo evitar rascarse la cabeza. Es vergonzoso tener un tesoro en la mano pero no saber cómo usarlo. Intentó introducir aura en la ficha. De repente apareció un mensaje en su mente. Ficha de la secta Tao Zeng. Puedes unirte a la secta Tao Zeng sosteniendo la ficha. Sostén la hierba. Sandy Y.O.H.E. quedó completamente atónito. Esta ficha es en realidad una ficha con la que uno puede unirse a la secta Tao Zeng. La gran sorpresa lo dejó inconsciente. Originalmente, si querían sobrevivir en Yufantian durante mucho tiempo, tenían que encontrar una manera de unirse a las fuerzas indígenas. Después de todo, todos los recursos están en manos de los indígenas, ya sean venas espirituales o técnicas secretas. Si lo quieren, tienen que encontrar las fuerzas indígenas, y hay algunas cosas que no se pueden comprar simplemente ganando piedras espirituales. Después de todo, no todo se puede comprar. Unirse a las fuerzas indígenas es la mejor opción para los jugadores. Como quieres unirte a las fuerzas indígenas, por supuesto que tienes que encontrar una fuerza más fuerte. ¿En el mundo de Yufantian, hay alguna fuerza más fuerte que la secta Tao Zeng? La respuesta es no. Esta es una pierna súper gruesa, siempre que la sujetes firmemente, podrás practicar de forma segura en el futuro. En cuanto a las habilidades y recursos, no hay de qué preocuparse en absoluto. Si hay algo que la secta Tao Zeng no puede conseguir, no te molestes en intentarlo en otro lado. Es sólo que Tao Zeng Zeg generalmente no recluta discípulos abiertamente. Incluso si quieren unirse, no hay forma de que se unan, pero ahora puede unirse directamente a Tao Zeng secta a través de fichas. Al pensar en esto, Sang Y.O.H.E. no pudo evitar emocionarse mucho. Salga rápidamente, busque una ciudad primero y luego descubra cómo llegar a la secta Tao Zeng. Sang Y.O.H.E. guardó con cuidado la ficha en el bolsillo de su pantalón y luego abrió la caja del tesoro de madera. Sólo hay una piedra espiritual. Es realmente cruel. A un monstruo tan feroz sólo se le da una piedra espiritual. Pero a él no le importaba. Con la ficha de la secta Tao Zeng, ¿qué más necesitaría para una bicicleta? Sandy Griega.O.H.E. guardó las piedras espirituales y continuó su camino, dejando atrás dos cadáveres de monstruos. No sabía en qué dirección estaría una ciudad aborigen. Había estado moviéndose en este bosque de montaña durante un mes sin siquiera encontrar una sola figura. No pudo encontrar a nadie sobre quien preguntar, por lo que sólo pudo juzgar aproximadamente la dirección basándose en la topografía de la montaña. En cuanto así irás por el camino equivocado, sólo Dios lo sabe. Tienes que ser lo suficientemente valiente como para intentar cometer errores. Primero intenta correr en una dirección. Sandy Griega.O.H.E. viajó rápidamente a través de montañas y bosques, evitando monstruos cuando los encontraba. Ahora no está interesado en los monstruos. Sólo quiere encontrar la ciudad indígena lo antes posible y luego descubrir cómo llegar a la secta Dao Seng. Para él, nada es más importante que ir a la secta Dao Seng. Sandy Griega.O.H.E. no quería que ocurriera ningún accidente. ¿Qué pasaría si muriera accidentalmente y dejara caer la ficha? No se sabe si los elementos desaparecerán cuando el jugador muera. No quería correr ningún riesgo. La máxima prioridad es correr constantemente hacia la secta Dao Seng y luego unirse a la secta. Mientras pueda unirse a la secta Dao Seng, con su aptitud que desafía el cielo para cultivar inmortales, puede aspirar a ascender. Esta es una oportunidad que no debe perderse. Sandy Griega.O.H.E. corrió todo el camino. Después de aproximadamente dos horas, descubrió que los árboles a su alrededor no parecían tan altos como antes. Y las montañas empezaron a suavizarse. ¿Estás a punto de dejar el bosque? Según el sentido común, esto debería ser una señal de que estás a punto de abandonar las montañas. Espero poder encontrarme con los nativos lo antes posible y pedirles direcciones. Es realmente frustrante correr así sin tener ni idea. Después de correr un rato, Sandy Griega.O.H.E. se detuvo de repente. Parece haber alguien. Escuchó con sospecha y escuchó sonidos de rugidos de bestias y peleas en la distancia. Estaba un poco lejos, así que casi no lo noté. Jaja, realmente hay alguien aquí, ve y echa un vistazo. Sandy Griega.O.H.E. contuvo el aliento y avanzó silenciosamente hacia la dirección del sonido. No se apresuró estúpidamente, quien sabe cómo fue la pelea allí. Si te encuentras con un nativo enojado y piensas que está tratando de robar monstruos y te acercas a él y le das un cuchillo, ¿no sería una tontería? Después de un rato, Sandy Griega.O.H.E. vio la fuente del sonido. Vi a un joven vestido de blanco, controlando una espada voladora y luchando con un enorme monstruo jabalí. Detrás del chico de blanco, había un hombre de mediana edad vestido de verde. Parece un personaje de guardaespaldas. Sandy Griega.O.H.E. pensó por un momento que se trataba de un joven maestro que debería salir con un guardaespaldas para practicar, pero no sabía si había otros compañeros cerca. Mirando al joven de blanco, controlaba la espada voladora con elegancia, su cuerpo se movía y esquivaba constantemente, y sus manos ocasionalmente disparaban pequeñas bolas de fuego. Sandy Griega.O.H.E. no pudo evitar sentir envidia, este era el verdadero cultivo de la inmortalidad. No hay absolutamente ningún sentido de belleza en la forma en que mata monstruos con un cuchillo largo. Sandy Griega.O.H.E. sintió las auras de estas dos personas desde la distancia. El joven de blanco sólo tenía el cuarto nivel de entrenamiento de y fue capaz de luchar igualmente bien contra el monstruo jabalí. Y el hombre de mediana edad vestido de verde está en el sexto nivel de entrenamiento de y. Muy bien. Estos dos no son muy fuertes, así que puedes contactarlos con confianza. Sólo cuando se encuentre con alguien más débil que él podrá tratar con él con confianza. Si realmente se encuentra con un nativo que no puede ver a través de su cultivo, definitivamente se dará la vuelta y se irá. En este árido lugar montañoso, si alguien te corta con un cuchillo, no habrá lugar para dar explicaciones. La razón principal era que llevaba la ficha de la secta Dao Zeng por temor a que se cayera si moría. De lo contrario, no hay necesidad de ser tan cauteloso. De todos modos, es un jugador, y si realmente quiere que lo maten a machetazos, sólo significará que tendrá que practicar menos por un tiempo. Pero eso ya no es posible. Ahora tiene que quedarse callado y mantenerse a flote. Zang Y.U.H.E. no apareció de inmediato, sino que se escondió silenciosamente en la sala de observación detrás de un árbol, porque la batalla del chico de blanco estaba llegando a un momento crítico. Capítulo 8. No quería causar que otras personas lo malinterpretaran. De repente, el joven de blanco cometió un error con el pie y el monstruo jabalí corrió hacia él y fue casi imposible evitarlo. En ese momento, el guardia vestido de verde que estaba detrás del niño vestido de blanco gritó fuerte. Sexto joven maestro, ten cuidado. El guardia vestido de verde agitó su mano derecha y sacó una espada voladora como un arco iris, instantáneamente inmovilizando al monstruo jabalí en el suelo. El guardia vestido de verde era obviamente muy competente y experimentado, por lo que pudo rescatar al joven a tiempo. Al ver que el oponente había resuelto la batalla, Zang Y.U.H.E. estaba a punto de aparecer y saludar. Quizás debido al casi accidente de hace un momento, los guardias vestidos de verde se volvieron más cautelosos. Mientras caminaba rápidamente hacia el chico de blanco, observó cuidadosamente la situación circundante para evitar más peligro. En ese momento, el guardia vestido de verde descubrió de repente a Zang Y.U.H.E. escondido detrás de un árbol. Gritó fuerte. ¿Quién se esconde ahí a escondidas? Sal. Zang Y.U.H.E. se sintió muy avergonzado cuando alguien vio a través de su escondite. Evidentemente, salir a saludar y ser descubierto por otros son cosas completamente diferentes. No me malinterpretes. Estaba pasando por aquí y me acerqué a echar un vistazo cuando escuché el sonido de una pelea. No me queda más remedio que explicarme cuando alguien me llama a cutazo. Aunque estas dos personas eran sólo dos débiles a sus ojos, todavía planeaba pedir direcciones. Por tanto, por supuesto, la actitud debe ser mejor. No golpees a la persona que sonríe con tu mano. Sin embargo, el desarrollo de las cosas superó completamente sus expectativas. El joven de blanco no sabía qué tendón había recogido. Cuando vio a Zang Y.U.H.E. emerger de detrás del árbol, gritó inexplicablemente enojado. Eres un paria, te atreves a mirar a este joven maestro practicando sus hechizos, realmente estás buscando la muerte. Después de terminar de hablar, el chico de blanco apuntó con su mano derecha y una pequeña bola de fuego corrió directamente hacia Zang Y.U.H.E. Zang Y.U.H.E. Joder, qué clase de psicosis es esta. Zang Y.U.H.E. quedó atónito por un momento y luego se enojó. Te estoy hablando amablemente, pero en realidad me matas de inmediato. Debo haber tomado el medicamento equivocado. Originalmente quería pedirles información a estas dos personas, pero ahora que la otra parte ha tomado la iniciativa, no es necesario mencionar nada. Zang Y.U.H.E. rápidamente lo esquivó para evitar la técnica de bola de fuego del oponente. Sonido metálico. La espada larga fue desenvainada y, al mismo tiempo, el aura de Chi Practiced Sokchen se liberó sin sentido. No, joven maestro, vete rápido. La otra parte es y practicando Sokchen. El guardia vestido de verde inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente advirtió al joven. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Zang Y.U.H.E. fue tan rápido como un rayo y corrió frente al chico de blanco en dos saltos. La luz de la espada atravesó el cielo y el chico de blanco ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser asesinado por la espada. Con su fuerza actual, no habría presión para matar a un debilucho que estuviera en el cuarto nivel de entrenamiento de I. Resuélvelo con un cuchillo, sin descuidos. Al ver morir al niño, el joven guardia se asustó tanto que inmediatamente soltó su espada voladora y huyó en el aire. No tenía absolutamente ninguna intención de luchar contra Zang Y.U.H.E. ¿Cómo podría vencerlo si estaba en el sexto nivel de entrenamiento de I? Pero, ¿cómo pudo Zang Y.U.H.E. dejarlo escapar? Ahora que hemos actuado, debemos matarlos a todos. De todos modos, matar a uno es matar y matar a dos también es matar. Pero en ese momento, el guardia vestido de verde ya había volado en el aire y se alejaba rápidamente en la distancia. Zang Y.U.H.E. no podía volar, por lo que no pudo alcanzarlo. HMPH, ya está aquí y todavía quiero huir. Al ver que la otra parte huyó con decisión, Zang Y.U.H.E. no se preocupó. Rápidamente arrojó el cuchillo largo que tenía en la mano. No puedo atraparte porque no puedo volar, pero puedo atraparte con mi espada. La espada era tan poderosa como un rayo y se precipitó directamente hacia el guardia vestido de verde en el aire. Los guardias vestidos de verde vieron venir la espada larga y rápidamente usaron la espada voladora para cambiar de dirección y evitarla. Sin embargo, antes de que pudiera hacer ningún movimiento, un cuchillo largo le atravesó el pecho y cayó. Ante la brecha de fuerzas, todo es en vano. No sé si es porque murieron demasiados monstruos o por otras razones. Aunque era la primera vez que mataba a alguien, Zang Y.U.H.E. no sintió ninguna molestia. Esta es una persona viva real, no un NPC en los juegos normales. Por supuesto, todo esto se debe al joven de blanco, que es un lunático. Es realmente desconcertante. Inesperadamente, su primer contacto con los indígenas conduciría a tal resultado. Pero ahora Zang Y.U.H.E. también se dio cuenta. Probablemente fue el chico de blanco quien casi tuvo un accidente cuando estaba luchando contra el monstruo jabalí hace un momento. Como resultado, lo vio por casualidad. Para estos jóvenes maestros, hacer el ridículo frente a los forasteros es simplemente una gran pérdida de prestigio. Zang Y.U.H.E. había restringido su aura hace un momento, y las personas con reinos inferiores a él realmente no pudieron notarlo por un momento. El joven de blanco pensó que era sólo un mortal, por lo que actuó con maldad y lo mató directamente. Todo lo que puedo decir es que si no buscas la muerte, no morirás. Pensando en esto, Zang Y.U.H.E. no pudo evitar negar con la cabeza. Hay enfermedades mentales en todas partes, pero tuvo la mala suerte de encontrarlas hoy. Bueno, primero toca el cuerpo y luego huye rápidamente. Este joven está muerto y puede causar problemas. No quería adivinar los pensamientos del chico de blanco, ya que de todos modos ya era hombre muerto. Zang Y.U.H.E. ahora sólo espera que el chico de blanco traiga algo que le interese. Después de todo, no pedí direcciones, por lo que sería razonable dejar algunas cosas buenas para probarlas después de la muerte. Los nativos no son como monstruos. Después de ser asesinados a machetazos por los jugadores, los elementos explotarán. Pero los nativos llevan cosas consigo y lo mismo ocurre con tocar cadáveres. Quizás haya ganancias inesperadas. Cuando el guardia vestido de verde cayó del aire, Zang Y.U.H.E. no se acercó a comprobarlo. En cambio, comenzó a tocar alegremente el cadáver. Después de buscar un poco, Zang Y.U.H.E. encontró un anillo del chico de blanco. Este tipo en realidad ensartó el anillo en una cadena y se lo colgó alrededor del cuello. Si no mirabas con atención, casi no lo veías. Este debería ser el anillo de almacenamiento. Zang Y.U.H.E. tomó el anillo y lo miró dos veces, luego recogió la espada voladora del suelo y rápidamente corrió hacia el lugar donde aterrizó el guardia vestido de verde. No tenía prisa por ver qué había en el ring. Ahora no era el momento. Obviamente, es inapropiado permanecer en la escena de un crimen para comprobar si hay bienes robados. Quién sabe si hay cómplices de estas dos personas cerca, por lo que primero tiene que huir más lejos. Después de un rato, Zang Y.U.H.E. corrió hacia el lugar donde aterrizó el guardia de Tzinji. Bueno, en realidad aún no está muerto. La escena del lugar lo sorprendió. Vi que el guardia vestido de verde no murió en el acto, sino que luchaba por arrastrarse hacia adelante. Lo apuñalaron en el pecho con un cuchillo largo, pero no murió. Es tan tenaz la vitalidad de un cultivador. Al ver la llegada de Zang Y.U.H.E., el guardia vestido de verde parecía desesperado, sabiendo que Zang Y.U.H.E. nunca lo dejaría ir. Todo el mundo conoce el principio del asesinato y el silenciamiento, pero lamento tener la mala suerte de estar con un joven maestro loco. Si el sexto joven maestro no hubiera sido impulsivo e ignorante, ¿cómo podrían haber provocado a un maestro como Zang Y.U.H.E.? Este es el caso en el mundo de la inmortalidad. La fuerza fuerte es la última palabra. Las personas que son débiles pero aún arrogantes básicamente no vivirán mucho. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El guardia vestido de verde le gritó a Zang Y.U.H.E. de mala gana. Si matas al sexto joven maestro, la familia U.U. en la ciudad de Feiyun no te dejará ir. La gente que quiere morir todavía dice tonterías. Zang Y.U.H.E. era demasiado vago para discutir con él, por lo que casualmente lo golpeó y remató por completo. Sacó una pequeña bolsa del guardia vestido de verde y luego se escapó rápidamente. Capítulo 9. En cuanto a la espada voladora del guardia vestido de verde, no sabía dónde cayó. No tenía tiempo de buscarla ahora. Sal de aquí rápidamente, ¿quién sabe qué harán estos nativos cultivadores inmortales? ¿Qué pasaría si la familia U.U. en la ciudad de Feiyun hubiera sentido la muerte del niño de blanco? ¿No lo seguirían inmediatamente? Si eso sucediera, estaría en un gran problema. 36 estrategias, caminar es la mejor. Mientras corra lo suficientemente rápido, los problemas no podrán alcanzarlo. Zang Y.U.H.E. decidió correr primero en señal de respeto. Mientras corría salvajemente a lo lejos, comprobó el anillo de almacenamiento que tenía en la mano. El equipo de almacenamiento de los cultivadores inmortales tendrá sellos especiales que sólo ellos podrán desbloquear. En cuanto a la bolsa de almacenamiento del guardia de Zing Yi, déjala a un lado por ahora. El joven maestro debe ser más rico que el guardia. En circunstancias normales, si desea desbloquear el equipo de almacenamiento de otras personas, sólo puede dedicar tiempo y usar su conciencia espiritual para molerlo lentamente. Por supuesto, las pertenencias de los fallecidos no están incluidas en esta lista. Una vez que el cultivador inmortal muere, el sello del equipo de almacenamiento se debilitará enormemente y no será difícil romperlo. Sólo conocía este sentido común a través de la información en el canal de chat en pantalla. Zang Y.U.H.E. corrió todo el camino y, al mismo tiempo, liberó un rayo de conciencia y lentamente metió la mano en el anillo de almacenamiento que tenía en la mano. Al cabo de unos minutos, apareció en su campo de visión un espacio de cinco o seis metros cúbicos. Lo primero que apareció a la vista fue un ordenado montón de piedras espirituales. Jaja, de hecho eres un hombre joven. Es realmente rico. Zang Y.U.H.E. lo miró y vio que probablemente había más de tres mil piedras espirituales. El cinturón de oro por asesinato e incendio provocado, los antiguos no me engañarán. Si sólo confías en matar monstruos, ¿cuánto tiempo llevará ganar tanto? Es mejor ganar dinero más rápido matando gente y ganar mucho peso. Al ver el aumento en la cantidad de piedras espirituales en el anillo de almacenamiento, Zang Y.U.H.E. no pudo evitar verse feliz. Sin embargo, aunque la piedra espiritual es deslumbrante, no es el centro de su atención. Las piedras espirituales se pueden ganar lentamente. En comparación con los nativos de Yufantian, es más fácil para los jugadores ganar dinero. Después de todo, si matan al monstruo, además de obtener el cadáver del monstruo, también explotarán cosas, lo que puede considerarse como un beneficio doble. Los nativos no tienen tales beneficios. Veamos si hay algo bueno. Lo que Zang Y.U.H.E. necesita son artes marciales o poderes mágicos. Si eso no funciona, algunos libros que registren el conocimiento común sobre el cultivo de inmortales servirán. La sensación de ser analfabeto es muy incómoda. Además de las piedras espirituales, había otras cosas esparcidas en el anillo de almacenamiento del chico de blanco. Varias pertenencias personales, así como algunas botellas y frascos, cajas de madera con talismanes, Zang Y.U.H.E. incluso vio algo de ropa de mujer en los anillos. Debo decir que este Gula Oliu es un joven que sabe jugar. La conciencia de Zang Y.U.H.E. escaneó rápidamente el espacio del anillo y pronto encontró un deslizamiento de jade cristalino. Veamos que está grabado en la hoja de jade. Espero que sea un arte marcial. Zang Y.U.H.E. sacó la tira de jade y la miró con anticipación. En realidad, es una habilidad para controlar la espada. Está bien. Intenta ver si puedes aprenderlo primero. En el anillo del joven de blanco, sólo se encontró una tira de jade y no se encontraron otras habilidades o poderes mágicos. El control de la espada es una habilidad general para los monjes y no se refiere sólo al control de la espada y al vuelo. Es un término general para las habilidades de empuñar un arma mágica. Si un monje quiere controlar el arma mágica para volar y atacar, primero debe aprender el arte del control de la espada. Esta es una habilidad muy práctica y planea aprenderla primero. A medida que su conciencia espiritual penetró, el método de usar el control de la espada se reflejó completamente en su mente. No parece ser difícil. Después de un rato, Zang Y.U.H.E. leyó todo el contenido de la tira de jade. No sé si tiene demasiada confianza, pero cree que este hechizo es muy simple. Siento que lo sé de un vistazo. Lo sabrás después de que lo pruebes. Zang Y.U.H.E. sacó una espada voladora que pertenecía al chico de blanco. Tomó la espada voladora en su mano y la miró con atención. En la empuñadura de la espada voladora hay grabados cuatro pequeños caracteres, Fei Jun Bu, Liu. Cuando nadie la controla, toda la espada voladora mide sólo alrededor de un pie de largo. Esta es un arma mágica de bajo grado, que está un poco en mal estado para el nivel de cultivo actual de Zang Y.U.H.E. Pero sería bueno tener un arma mágica y él no la eligió. Mientras huía, refinó la espada voladora. Después de un tiempo, se completó el refinamiento de la espada voladora. Zang Y.U.H.E. se detuvo y agitó su mano derecha. Una pequeña espada voladora emitió luz y flotó frente a él. Oh. Zang Y.U.H.E. agitó su mano derecha y la espada voladora voló directamente a la distancia en un rayo de luz. Ojo. Bajo su control, la espada voladora cortó directamente un árbol grande del grosor de un cubo en la distancia. Devolver. Fei Jun regresó con él en un instante. Jaja, es muy simple. Siguiendo el control de Zang Y.U.H.E., las espadas voladoras volaron rápidamente alrededor de su cuerpo. Originalmente pensó que tomaría mucho tiempo dominar un hechizo, pero no sabía que en realidad era mucho más simple de lo que imaginaba. En solo dos o tres minutos, Zang Y.U.H.E. dominó el arte del control de la espada y pudo controlar la espada voladora como si estuviera usando una mano. ¿Cómo puede ser tan fácil? ¿Es porque soy tan inteligente que aprendo hechizos muy rápido? Pensó en silencio. Normalmente, aprender un nuevo hechizo no debería ser tan rápido. Por ejemplo, el señor Wu debe haber estado estudiando durante mucho tiempo. Pero cuando controló la espada voladora para lidiar con el monstruo jabalí, parecía muy torpe. Si no hubiera sido por la acción de los guardias vestidos de verde, el monstruo jabalí lo habría matado. ¿No soy solo un genio del cultivo, sino también un genio de la magia? Olvídalo, soy demasiado vago para pensar en eso. De todos modos, no es algo malo. Zang Y.U.H.E. no dudó. Simplemente apréndalo. Prueba el efecto volador. Zang Y.U.H.E. volvió a convocar la espada voladora, luego dio un paso adelante y se paró firmemente sobre la espada voladora. Vamos. La espada voladora generó un rayo de luz que lo llevó rápidamente hacia adelante. Jaja, finalmente puedo volar. Zang Y.U.H.E. se paró sobre la espada voladora, riendo salvajemente. En ese momento, llevaba un anillo de regalo en la mano y volaba con una espada voladora en los pies, pareciendo un inmortal. Justo cuando Zang Y.U.H.E. se reía triunfalmente, la familia Wu en la ciudad de Feiyun estaba en estado de pánico. En el salón principal de la familia Wu, un hombre de mediana edad que llevaba una corona plateada rugió enojado. ¿Qué dijiste? La luz del alma de Liu Er se apagó. Silver Crown, de mediana edad, es el jefe de la familia Wu en la ciudad de Feiyun, Wu Wei, un monje constructor de cimientos en etapa tardía. El miembro de la familia que era responsable de proteger la lámpara del alma le informó que la lámpara del alma de su sexto hijo, Wu Tianji, se apagó repentinamente. La lámpara del alma es un arma mágica especial que puede confirmar la vida y la muerte del monje a través de la lámpara del alma. En su familia Wu, solo los discípulos principales tienen la oportunidad de encender la lámpara del alma. Después de todo, el arma mágica de la lámpara del alma no es barata. Cuando la lámpara del alma se apaga, significa muerte. Wu Tianji es su hijo menor y tiene mucho talento y posee la raíz del espíritu de fuego de quinto grado. Siempre que practique mucho, tendrá todas las posibilidades de construir una base con éxito. Wu Wei siempre adora a este hijo menor y lo entrena como el sucesor de la familia Wu. Capítulo 10. Después de enterarse de que su hijo estaba muerto, Wu Wei no pudo aceptar este golpe repentino en absoluto. Preguntó con rostro sombrío a un anciano a su lado. Segundo tío, ¿sabes con quién salió Liu Liu hoy? El nombre del anciano es Wu Qian. Su antigüedad en la familia Wu es mayor que la de Wu Wei. Sin embargo, debido a sus malas calificaciones, tiene casi 70 años y no puede alcanzar el sexto nivel de refinamiento de Yi. Hace mucho que abandonó la cultivación y se ocupa de los asuntos familiares. Si los miembros de la familia quieren salir, normalmente los saludan. Cuando el cabeza de familia preguntó, Wu Qian respondió rápidamente. Por la mañana, el joven maestro sacó a Jagard y dijo que iba a la montaña Yunman para entrenar. Montaña Yunman. Al escuchar esto, Wu Wei se quedó sin palabras. La montaña Yunman está a más de 2.000 millas de la ciudad de Feijun. El entorno allí es complicado y hay monstruos por todas partes. Aunque la mayoría de ellos son monstruos de primer nivel, Wu Tianji está solo en el cuarto nivel de entrenamiento de Yi y Xiaobei es más fuerte, pero solo está en el sexto nivel de entrenamiento de Yi. Una vez que te encuentres con un monstruo poderoso, puede suceder algo inesperado. Además, los monjes de las ciudades cercanas suelen ir a la montaña Yunman a cazar monstruos. Entonces es difícil decir cómo murió Wu Tianji. Segundo tío, ¿crees que se encontraron con un monstruo o alguien los mató? Difícil de decir. Wu Qian no se atrevió a sacar conclusiones fácilmente. Para ser honesto, pueden ocurrir todo tipo de accidentes en el mundo de la inmortalidad y nadie se atreve a garantizarlo. Wu Wei ya sintió, él también sabía este tipo de cosas, Wu Qian no pudo dar ninguna respuesta, solo preguntó casualmente. Wu Wei tenía una cara sombría y golpeó la mesa con los dedos. Después de un rato, Wu Wei habló. Ve y pídele a Liu Chong que venga. Sí. Wu Qian respondió rápidamente y salió. Después de un rato, Wu Qian entró al vestíbulo con un anciano vestido de verde y cabello blanco. El nombre del anciano era Liu Jie. Estaba en medio del periodo de construcción. Fue reclutado por la familia Wu como adorador. Había servido a la familia Wu durante muchos años y había hecho grandes contribuciones. Al ver llegar al anciano, Wu Wei rápidamente se levantó y le preguntó. Liu Gong Feng, Tianji está muerto. Por favor ayúdame a resolverlo y ver si podemos encontrar al asesino. Está bien, déjame intentarlo. Liu Jie ha estado practicando el taoísmo durante muchos años y tiene una habilidad especial a través de los medios correspondientes, puede calcular el paradero de una persona. Este método es muy popular en el mundo de la inmortalidad y Liu Jie no lo usará fácilmente. Si Wu Tianji no hubiera muerto esta vez y Wu Wei hubiera hablado en persona, ciertamente no habría aceptado tan felizmente. Por supuesto, no podía predecir el paradero de una persona de la nada. Tenía que contar con los medios adecuados. Liu Jie le dijo a la persona que estaba a su lado. Encuentra una pieza de las pertenencias del sexto maestro y ven aquí. Pronto, un sirviente se acercó con una prenda usada por Wu Tianji. Liu Jie tomó la ropa y sacó un arma mágica con forma de espejo. Lo vi murmurar algo y luego escupir una bocanada de sangre frente al espejo. Una imagen intermitente apareció lentamente en el espejo. En la imagen, Sandy griega OHS sostiene un cuchillo largo y salta para dividir a Wu Tianji por la mitad. Muy valiente. Al ver la imagen en el espejo, Wu Wei se puso furioso. Resultó que pensó Wu Tianji podría haber sido asesinado por un monstruo. Después de todo, nadie en miles de kilómetros a la redonda sabía sobre su familia Wu en la ciudad de Feijun. A menos que sean desesperados, ¿quién se atrevería a tomar medidas contra miembros de su familia Wu? Sin embargo, la imagen estaba frente a él y no pudo evitar no creerlo. Wu Wei intentó con todas sus fuerzas reprimir la ira en su corazón y le preguntó a Liu Jie con voz profunda. Liu Gong Feng, ¿puedes rastrear el paradero del asesino? Liu Jie pensó por un momento y dijo lentamente. Aún no es seguro. Si el asesino dejó algo de aliento en la escena, debería estar bien. HMPH, persigámoslo. Si no extraemos el alma del asesino y refinamos su alma, es difícil entender el odio en mi corazón. Wu Wei agitó sus mangas y salió corriendo del pasillo con su espada voladora, volando rápidamente hacia el lugar donde murió Wu Tianji. Liu Jie también sacó su espada voladora y lo siguió de cerca. En ese momento, Sandy Griega Uhe volaba rápidamente con una sonrisa en su rostro. No requiere ningún esfuerzo. Mientras Liu Jie volaba, no estaba inactivo, sino que estaba explorando la bolsa de almacenamiento de Hia Beibei mientras volaba. En la bolsa de almacenamiento de Hia Beibei encontró varias tiras de jade. Aunque no existen artes marciales ni poderes mágicos, las tiras de jade introducen muchos conocimientos básicos sobre la inmortalidad. Entre ellos hay un trozo de jade, que es un mapa de los alrededores. Marca en detalle la distribución de las ciudades circundantes y proporciona las explicaciones correspondientes. Según la descripción en la hoja de jade, esta área está bajo la jurisdicción de la mansión Junson. La mansión Junson es enorme, con un radio de cientos de miles de millas. Hay al menos cientos de ciudades pequeñas como la ciudad de Feijun. Lo más importante es que hay una matriz de teletransportación en Junson Fucheng, a través de la cual puedes teletransportarte a la ciudad de Esou. Luego teletransportate desde la ciudad de Esou a la ciudad de Songzhou, y luego podrás correr hasta la puerta de la montaña de la secta Daoseng. Porque la secta Daoseng está ubicada a 60.000 millas al sur de la ciudad de Songzhou. El cielo de Yufan es vasto e ilimitado. Si confía en su propia espada para volar, es posible que no pueda alcanzar a Daoseng Song hasta que muera. Pero con la matriz de teletransportación, es diferente. Siempre que llegue a la ciudad de Songzhou, las 60.000 millas restantes no serán un problema en absoluto. Sandy Griega Uache rápidamente cambió de dirección y voló hacia Junson Fucheng. Al comparar el mapa en la hoja de Jade, la ciudad de Junson estaba a solo 5.000 millas de su ubicación actual. No tan lejos. Si vuelas a toda velocidad, probablemente puedas llegar en menos de mediodía. Si puedes volar, eres rápido. Mientras Sandy Griega Uache volaba rápidamente hacia la ciudad de Junson, Wu Wei y Liu Jie ya habían llegado al lugar de la muerte de Wu Tianji. La velocidad de vuelo del monje constructor de cimientos es mucho más rápida que la de Sandy Griega Uache y puede alcanzar una distancia de más de 2.000 millas en media hora. Al ver el cuerpo de su hijo partido por la mitad, Wu Wei se agachó lentamente, con los ojos rojos y aterradores. Apretó los dientes y le preguntó a Liu Jie. ¿Se puede encontrar al asesino? Liu Jie no respondió de inmediato. Entendió el estado de ánimo de Wu Wei en ese momento. Sin embargo, las acciones asesinas de Sandy Griega Uache fueron limpias y ordenadas, sin dejar aliento en la escena. En este lugar árido, intentar encontrar al asesino es como buscar una aguja en un pajar. Incluso si conocía algún pequeño método de cálculo, no había ningún medio correspondiente y el asesino no dejó aliento. Es difícil encontrar gente. Liu Jie voló y rápidamente miró a su alrededor. Después de un largo tiempo, regresó a donde estaba, sacudiendo la cabeza hacia Wu Wei y diciendo. Maestro, el asesino no ha dejado aliento y no hay nada que pueda hacer al respecto. Al escuchar esto, Wu Wei se quedó sin palabras y no sabía lo que estaba pensando. Liu Jie permaneció en silencio a su lado y no lo molestó. La escena cayó en un silencio sepulcral. De repente, dijo Wu Wei con voz profunda. Compañero taoísta Liu, sé que todavía tienes los medios para ayudarme a encontrar al asesino. Te lo agradeceré mucho. Esta vez fue el turno de Liu Jie de permanecer en silencio. Ha practicado el taoísmo durante casi 200 años. Como un supuesto hombre maduro, naturalmente todavía le quedan algunos trucos. Después de todo, el asesino mató a alguien aquí, por lo que es imposible que realmente no haya dejado ninguna pista. Lo más importante es que el asesino fue Wu Tianji, por lo que existe alguna conexión entre los dos. A través de la ropa de Wu Tianji, es completamente posible deducir el paradero del asesino. Simplemente hacerlo sería muy costoso. Liu Jie no estaba dispuesto. Es solo un adorador de la familia Wu. Para decirlo sin rodeos, es solo un trabajador. Naturalmente, no puede arriesgar su vida. Está bien ayudar a la familia Wu y resolver algunos problemas menores. Pero, naturalmente, no le resulta tan fácil utilizar los medios para reprimir la situación. Después de permanecer en silencio por un rato, Liu Jie habló. El asesino lleva un tiempo huyendo. No es fácil encontrarlo y el asesino puede cambiar de dirección. Liu Jie no se negó directamente. Para decirlo sin rodeos, solo quería negociar. No sirve de nada hablar en vano. Solo quiere despedirlo con un gran agradecimiento. No puede ser tan simple. Debe ver los beneficios reales. Además, Liu Jie señaló específicamente que el asesino había estado huyendo por un tiempo, así que si quieres pujar, date prisa. De lo contrario, es posible que no podamos ponernos al día. En cuanto a si esto ofendería a Wu Wei, a Liu Jie no le importaba en absoluto. Él y la familia Wu tienen como mucho una relación de cooperación y no hay necesidad de mirar el rostro de Wu Wei. Con su cultivo en la etapa intermedia de la construcción de los cimientos, puede ir a cualquier parte del mundo, pero no necesariamente tiene que permanecer en la familia Wu. Wu Wei apretó los puños y miró en silencio el cuerpo de su hijo menor que estaba partido por la mitad en el suelo. Ya había escuchado el significado subyacente de las palabras de Liu Jie. ¿No quería simplemente aprovechar esta oportunidad para obtener grandes beneficios? Y ya sabía lo que Liu Jie necesitaba, pero no estaba dispuesto a dárselo. Sin embargo, ahora que su hijo menor ha sido asesinado, está dispuesto a pagar cualquier precio para encontrar al asesino. Pensando en esto, dijo Wu Wei. Hermano Liu, escuché que tienes un nieto con una raíz espiritual de fuego de sexto grado. Siempre quisiste encontrar un ejercicio basado en el fuego adecuado para él. Esta vez, siempre que me ayudes a encontrar al asesino de Tianji, puedo. El maestro le dará la técnica del corazón chillán de la familia Wu a su objeto para que la practique. Esto es cierto. Al escuchar esto, Liu Jie no pudo evitar confirmar con entusiasmo. La técnica del corazón de llama roja es una técnica de atributo de fuego de bajo nivel de Suan y también es la técnica de supresión de clanes de la familia Wu en la ciudad de Feijun. Sin mencionar a un extraño, incluso un miembro común y corriente de la familia Wu no está calificado para practicar. Aunque Liu Jie es un adorador de la familia Wu, no está solo. También es un pariente de la familia. Uno de los nietos de seis años había detectado anteriormente una raíz de espíritu de fuego de sexto grado. Después de eso, ha estado tratando de encontrar una técnica basada en fuego adecuada para su nieto. La técnica del corazón de llama escarlata de la familia Wu es obviamente muy adecuada como técnica de nivel Suan que apunta directamente a la avenida del alma naciente. Le había preguntado a Wu Wei sobre este asunto antes, pero fue despedido de manera superficial. No importa cuánto precio esté dispuesto a pagar, Wu Wei no tiene intención de transmitir la técnica del corazón de llama roja. Si no fuera por la muerte repentina de Wu Tianji esta vez, Wu Wei definitivamente no lo habría dejado ir. Por supuesto que me lo tomo en serio, pero necesitas que tu nieto firme un contrato con la familia Wu. Ningún problema. Era normal firmar un contrato. A Liu Jian no le importaba mientras su nieto tuviera éxito en el cultivo, no podía estar restringido por un contrato. Y si puede vivir unas cuantas décadas más, al menos podrá ayudar a su nieto a construir una fundación exitosa. Mientras el nieto logre construir los cimientos, tendrá que recorrer el resto del camino solo. Entonces Liu Jianji estuvo de acuerdo de todo corazón. Después de que los dos continuaron discutiendo algunos detalles específicos, Wu Wei se entregó y dijo. Hermano Liu, por favor, debemos encontrar al asesino. Maestro, tenga la seguridad de que podré rastrear el paradero del asesino en dos horas como máximo. Liu Jianji estaba muy feliz de que su deseo se hiciera realidad e incluso respetó más a Wu Wei en sus palabras. En cuanto así se puede encontrar al asesino, no le preocupa. Para ser honesto, aunque los movimientos asesinos del asesino fueron limpios y prolijos, no dejó muchos rastros en el lugar. Pero este asesino era obviamente un novato. Después del asesinato, no destruyó el cuerpo ni realizó ningún tratamiento de seguimiento. Aunque Wu Jianji murió y murió de mala gana, el resentimiento antes de su muerte todavía persistía cerca. El asesino no disipó este resentimiento antes de irse. Siguiendo este resentimiento y utilizando algunos métodos especiales, confiaba en dar con el paradero del asesino. Las personas con manos cortas, naturalmente, tienen que trabajar duro, sin mencionar que aún no se han obtenido los beneficios. Liu Jianji sacó pequeñas banderas de su anillo de almacenamiento y las colocó a su alrededor. Luego sacó una placa de formación completamente negra y la colocó con cuidado en la posición donde cayó Wu Jianji. Wu Wei, que estaba a un lado, entendió algo a grandes rasgos y no pudo evitar exclamar con asombro. ¿Técnica de persecución de almas de 10.000 millas? El hermano Liu es realmente bueno en eso. De hecho, conoce una técnica tan impopular. No vale la pena mencionar los medios pequeños. A continuación, le pido al cabeza de familia que me proteja. Cuando uso la técnica de persecución del alma, nadie debo molestarme. Después de que Liu Jie terminó de hablar, se sentó con las piernas cruzadas e hizo fórmulas mágicas con las manos. Hermano Liu, siéntete libre de lanzar el hechizo. Nadie te molestará mientras yo esté aquí. Wu Wei voló por el aire, su conciencia se extendió, monitoreando cada movimiento a su alrededor. En ese momento, Sandy Y.U.H.E. volaba felizmente hacia la ciudad de Junson, sin saber que la familia Wu pronto podría rastrear sus movimientos. Esto también es normal. Existen innumerables métodos extraños en el mundo de cultivar inmortales. No digas que es solo un cultivador semianalfabeto. Incluso un viejo monstruo que ha estado cultivando durante miles de años no lo sabe todo. Mientras Sandy Y.U.H.E. volaba, sacaba el mapa y las tiras de Jade de vez en cuando para comparar y comprobar. El tiempo pasó lentamente y la ciudad de Junson no estaba muy lejos. Liu Jie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo con un montón de piedras espirituales a su lado. Mientras sus dedos seguían pellizcando la fórmula mágica, las piedras espirituales se consumieron rápidamente y su rostro se volvió cada vez más pálido. Aunque la técnica de persecución de almas de mil millas tiene efectos de seguimiento milagrosos, también consume mucho dinero. Con su cultivo en la etapa intermedia de la construcción de los cimientos, en realidad era un poco reacio activar este hechizo con fuerza. Además, activar la técnica de persecución del alma de las mil millas le causará un daño enorme y probablemente necesitará practicar durante mucho tiempo. Si no fuera por Red Flame Hard Art, no habría trabajado tan duro. De repente, Yu Jie escupió una bocanada de sangre y gritó en voz alta. Persiguiendo el alma, urgente. Tan pronto como las palabras cayeron, los puntos de luz parpadearon lentamente y luego gradualmente se juntaron para formar la imagen de un monje volando con una espada. La persona de la imagen es Sang Y. Al ver aparecer las huellas del asesino, Wu Wei cayó del aire y preguntó con el ceño fruncido. ¿Esa es la dirección de la ciudad de Junzong? Sí. Liu Jie respondió impotente. La ciudad de Junzong es una ciudad de prefectura y los discípulos de la secta Dao Seng están a cargo. Una vez que el asesino ingrese a la ciudad de Junzong, no podrán actuar. Lo más importante es que el asesino está muy cerca de la ciudad de Junzong en este momento. No importa que tan rápido sean, es imposible interceptar al oponente antes de que entre a la ciudad. Liu Jie quería dar marcha atrás, pero no tuvo las agallas para hacerlo ante los ojos de los discípulos de la secta Dao Seng. Sin embargo, quería dar marcha atrás, pero Wu Wei no lo hizo. Ahora solo quería vengar a su hijo. Wu Wei saludó y le dijo a Liu Jie. Vayamos a la ciudad de Junzong. Maestro, ¿quiere actuar en la ciudad de Junzong? Al escuchar que Wu Wei quería perseguirlo, Liu Jie no pudo evitar preguntar con sorpresa. Por supuesto que no nos atrevemos a hacer nada en la ciudad de Junzong. Mientras vayamos y apuntemos al asesino, no creeremos que no abandonará la ciudad. Wu Wei decidió proteger la ciudad de Junzong porque no creía que el asesino pudiera quedarse en la ciudad para siempre. No se permite ninguna acción dentro de la ciudad, pero no hay restricciones fuera de la ciudad. Mientras el asesino abandone la ciudad, podrá vengar a su hijo. Pero tenía que reunir a Liu Jie. Después de todo, no era bueno rastreando personas y necesitaba la ayuda de Liu Jie. El Red Flame Horror de la familia Wu no es tan fácil de obtener. ¿Cómo puede hacerlo Liu Jie si no trabaja duro? Está bien, entonces acompañaré al cabeza de familia por un tiempo. Como Wu Wei insistió, Liu Jie no tuvo ninguna objeción. Mientras no tomara medidas en la ciudad de Junzong, no estaría de más ir a echar un vistazo. Y Wu Wei tenía razón, el asesino probablemente no sabía que estaba siendo atacado y, de hecho, era poco probable que se hubiera quedado en la ciudad. Los dos soltaron sus espadas voladoras y rápidamente volaron hacia la ciudad de Junzong. En ese momento, Sandy Griega Wache ya había salido volando del bosque de montaña y una gran ciudad apareció frente a él. Las murallas de la ciudad gigante tienen cientos de metros de altura. No se pueden ver los lados de un vistazo y no se conoce la geometría del radio. Es realmente espectacular. Es difícil imaginar cómo se construyó una ciudad tan grande. Al mirar la enorme ciudad frente a él, no pudo evitar suspirar, la civilización de cultivar inmortales era realmente magnífica. Pensando en esto, no pudo evitar mirar hacia el futuro. Hablemos de ello primero en la ciudad. Sandy Griega Wache voló rápidamente hacia la ciudad gigante. De vez en cuando, monjes con espadas pasaban volando junto a él y luego aterrizaban a cientos de metros de la ciudad. En el mundo de Yufantian, las grandes ciudades a nivel de prefectura y estado tienen formaciones prohibidas para el aire. A menos que la fuerza alcance un cierto nivel, está prohibido volar. Si quieres entrar a la ciudad, solo puedes caminar hasta allí. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.